Mi nombre es Jaime Eusebio Ramírez, soy originario de San Pedro Tarímbaro, Michoacán, aquí del municipio de Tlalcojá, cuando realizo estos trabajos de artesanías con bujías, clavos, remaches, tornillos, aproximadamente hace como 7 años, entonces en mis ratos libres es lo que trabajo, yo me dedico principalmente a la soldadura de escapes, de herrería también, y en mis ratos libres es lo que hago en las artesanías. ¿Cómo es que aprovechas las bujías y el material para crear obras de arte? ¿Cómo nace esta idea? Pues nace de mis ratos libres y de ocio, ahora sí, la agarré y comencé a hacer una figurita, comencé a hacer dos, tres figuritas y posteriormente fui a venderla a Tlalcojá, y se fueron vendiendo, entonces de hecho ya de ahí me nació más el interés por seguir haciendo. ¿Qué tipo de figuras son las que te llaman la atención para crear?